Bienvenido a un video sobre la pendiente de las líneas tangentes a las curvas polares. Los objetivos de este video son determinar dy de x cuando se da una ecuación en forma polar, y luego también para determinar la pendiente de la línea tangente a una curva polar. Entonces, si R es igual a f de teta, o alguna función en términos de teta, probablemente tenga sentido a partir de nuestro estudio de ecuaciones paramétricas que dy de x sería igual a dy de teta dividido por dx de teta. Pero para entender de dónde viene esta fórmula, tenemos que volver a lo que sabemos sobre trigonometría. Recuerde que x es igual a R coseno teta e y es igual a R sin teta. Pero como R es igual a f de teta, podemos tomar R aquí y reemplazarlo con f de teta. Entonces tenemos x es igual a f de teta coseno teta. También podemos reemplazar esta R con f de teta, por lo que tenemos y es igual a f de teta seno seno teta. Entonces, para determinar dy de teta, tenemos que aplicar la regla del producto a f de teta sin e teta, lo que resulta en esta suma aquí. Y para encontrar dx de teta, tenemos que aplicar la regla del producto a f de teta coseno teta, lo que resultaría en la diferencia de estos dos productos porque recuerde, la derivada de coseno teta es igual a seno seno teta negativo. Por lo tanto, puede tomarse un momento y ver si puede derivar esto aplicando la regla del producto. Pero vamos a seguir y echar un vistazo a un par de ejemplos. Entonces, aquí queremos determinar la pendiente de la línea tangente a la curva plana en los siguientes tres puntos, dado que R es igual a 4. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que si R es igual a 4, entonces f de teta es igual a 4. Entonces ahora podemos ir a nuestra fórmula para dy de x. Entonces dy de x es igual a f' de teta. La derivada de 4 sería 0, por lo que tendremos 0 veces seno seno teta más f de teta, que es 4 veces coseno teta. Dividido por f' de teta a veces coseno teta. Pero de nuevo, f' de teta sería 0. Entonces tenemos 0, coseno teta, menos f de teta, que es 4 seno teta. Entonces esto sería 0, esto sería 0. Estas cuatro patas se simplifican, por lo que tenemos coseno teta dividido por seno seno teta negativo. Por lo tanto, esto sería teta cotangente negativo. Entonces tenemos dy de x igual a teta cotangente negativa. Entonces, para determinar la pendiente de la línea tangente en estos tres puntos, necesitamos reemplazar teta con los ángulos dados. Entonces, para este primer punto, reemplazaremos teta con pi sobre 4. El segundo punto reemplazaremos teta con pi sobre 3. Y para el tercer punto reemplazaremos teta con pi sobre 2. Recuerde que cotangente es el recíproco de tangente. Y debido a que la tangente de pi sobre 4 es igual a 1, también lo es la cotangente de pi sobre 4. Entonces aquí tenemos un negativo. Y luego, para la cotangente negativa pi sobre 3, avancemos y dibujemos un triángulo de referencia. Es un ángulo de referencia de 60 grados en el primer cuadrante. Entonces, la cotangente de este ángulo sería la relación del lado adyacente al lado opuesto, 1 sobre el cuadrado de la raíz 3. Entonces aquí tendremos un negativo sobre la raíz cuadrada de 3, que se simplifica a la raíz cuadrada negativa de 3 sobre 3. y la cotangente negativa pi sobre 2 es igual a 0. Entonces, estas son las pendientes de la línea tangente en estos tres puntos. Entonces, en estaríamos aquí, por lo que la pendiente de esta línea tangente debería ser negativa 1. Lo que parece que sería. En estaríamos en algún lugar aquí, así que nuestra línea tangente se vería así. Y la raíz cuadrada negativa de 3 sobre 3 es aproximadamente igual a 5,773 negativa. Entonces eso parece correcto. Y, por último, en estaríamos aquí, y está bastante claro que esta línea tangente aquí tendría una pendiente de 0. Avancemos y veamos otro ejemplo. Aquí queremos determinar la pendiente de la línea tangente a la curva plana en el punto dado que r es igual a 1 más 3 seno teta. Bueno, el punto estaría justo aquí en rojo. Y la línea tangente se vería así. Y nuestro objetivo es encontrar la pendiente de esa línea tangente al encontrar esta derivada y luego reemplazar teta con pi. Sigamos adelante y veamos si podemos hacer eso. Recuerde, si r es igual a 1 más 3 seno seno, esa es nuestra f de teta. Entonces comenzaremos con f' of teta times sine teta. Bueno, la prima de teta va a ser 3 coseno teta. Entonces tendremos 3 coseno teta veces senoidal teta. Además, f de teta veces coseno teta. Nuestro denominador será f' de teta coseno teta. Entonces tendremos 3 coseno teta por coseno teta menos f de teta por seno seno teta. Ahora, en este punto, podríamos reemplazar teta con pi y luego evaluar esto. O podríamos tomar el tiempo para distribuir aquí, combinar términos similares y tratar de simplificar la derivada. Solo con fines ilustrativos. Sigamos adelante y veamos si podemos simplificar esta derivada. Entonces comenzaremos distribuyendo el coseno teta aquí y distribuiremos el seno teta aquí. Entonces tendremos más coseno teta más 3 coseno teta seno seno teta. Y luego tendremos 3 coseno teta al cuadrado sinusoidal pero será menos teta al cuadrado sinusoidal 3. Así que no mucho se simplifica aquí. Tenemos términos similares aquí en el numerador. Entonces tenemos di de x es igual a 6 coseno teta seno seno teta más coseno teta. Todos divididos por 3 coseno al cuadrado teta menos seno teta menos 3 seno al cuadrado teta. Y podríamos realizar más sustitución trigonométrica aquí, pero vamos y dejémoslo así. Y ahora reemplace teta con pi en la siguiente pantalla. Así que ahora reemplazaremos teta con pi. Coseno pi va a ser negativo 1. Y el seno de pi es igual a 0. Y nuevamente, el coseno pi sería negativo 1. En nuestro denominador tendremos 3 coseno cuadrado pi, pero el coseno pi es igual a negativo 1. Tendremos un cuadrado negativo menos seno sinusoidal sería 0. Menos 3 seno sinusoidal pi. Bueno, sinusoidal pi es 0, entonces tenemos 0 al cuadrado. Entonces esto se simplifica a negativo 1 en todo positivo 3. Entonces, la pendiente de esa línea tangente es igual a un tercio negativo en este punto aquí. Y si dibujamos esta línea tangente, una pendiente de un tercio negativo parece exacta. Bien, eso lo hará para este video. En el siguiente video, veremos cómo determinar las líneas tangentes horizontales y verticales. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.